No, arrancaba mal la nota, no, está bien, estás contento con Mitre, Guillermo Allende, pero ahora te saco un poquitito del básquet, ya vas a entrenar, pretemporada, todo, argentino y jugador mañana, primero. ¿Te gustan los once que ponen San Paolo en cancha? Sinceramente no tengo ni idea de fútbol, no sé ni quién juega mañana, no es lo que te digo. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? Tenés un abuelo que creó Mitre. Estoy defraudado, no, con Mitre el único que sigo y voy bien por el otro. Está bien, para, tirame un resultado, argentino y jugador mañana lo vas a ver, lo tenés que ver. Uno a cero, bueno. ¿Quién hace el gol? Messi. ¿Y si vas a la Segura? Sí, sí, Messi. ¿Estás enojado con el fútbol o con la selección? No, no veo mucho, por ahí tenemos que entrenar, cosas así, no le doy mucho importancia. ¿Te está escuchando tu abuelo desde arriba, loco? Si no sabe de fútbol, te va a matar el hijo. Si no estamos por clasificar el Mundial... Pero tener fe. Por eso, mañana uno a cero. Uno a cero, Messi. Messi. ¿Y clasificamos directo o vamos a repechaje? Directo, directo, sí, gracias. Gracias, mi amigo. Nos vemos. Sí, gracias.